Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito y hoy tengo un nuevo vídeo de el plugin para construir landing page o sitios web o páginas web o blogs que se llama Elementor. Elementor es otro constructor, hay muchos en el mercado, vosotros sabéis que yo estoy muy muy contenta con Kidio, con InstaBinder, pero siempre es bueno conocer nuevas oportunidades. Aquí está Wittenberg, en otro vídeo ya os he hablado de lo que es Wittenberg, lo voy a cerrar ahora, también voy a cerrar esta pantalla y esto es Elementor, lo acabo de instalar hace poquito, hace poquito quiero decir ayer y viene aquí lo que es, es un constructor, es un constructor de páginas que trabaja con bloques. Casi todos los constructores actualmente trabajan con bloques, bloques de esto, lo que aquello y trabaja con bloques. Este es Elementor, yo tengo la versión super pro, la más alta de todas, la que me da opciones de reventa y vienen mis plantillas, los settings, las fuentes, el role manager que eso no lo tiene en la versión gratuita, Tool, System Info que tampoco lo tiene en la versión gratuita, esto tampoco lo tiene en la versión gratuita, pero bueno, da igual. La versión gratuita es necesaria para correr la pro y todas las demás, porque hay un montón, Elementor sale al mercado con muy poquito y luego va aumentando, ya sabéis cómo es esto. Pero bueno, yo quiero presentaros Elementor porque me parece que es muy flexible, que tiene cosas que ofrecer comparado con otros constructores. ¿Veis aquí también tengo InstaBuilder? Porque la verdad a mí me gusta muchísimo InstaBuilder y Kibio, pero Kibio es una solución más avanzada, tiene más cosas. Para construir solo páginas de aterrizaje o páginas de venta o la portada de mi sitio web, yo prefiero o bien Elementor o bien InstaBuilder. Elementor, vamos a ver cómo es Elementor, lo tenéis que descargar, es gratis, esta es su página de ventas, Elementor, no es de ventas, es la página de presentación de Elementor. ¿Veis aquí viene todo lo que es gratuito? Esto es gratis, las columnas, los encabezados, las imágenes, el editor de texto, vídeo, botones, las cajas con iconos, las imágenes en cajita, iconos, Google Maps, Spacers. Dividers, todo esto es gratuito. Contadores, barras de progreso, acordeones, todo eso. Y luego vienen los que son pro. ¿Veis si queréis post para vuestros blogs? Necesitáis la versión pro. Si queréis menús de navegación, así, de estos que son desplegables o molitos, versión pro. Si queréis login para vuestro sitio WordPress, versión pro. Los call to action, los slides, portfolios, form, los encabezados animados, las listas de precios, todo esto es versión pro. Incluso los comentarios de Facebook son pro. La integración con WooCommerce es pro. Y más cositas son pro. Pero la versión gratuita hace muy buenas cosas, hace cosas bastante interesantes. Y todo se maneja por bloques. ¿Veis? Esta ya tiene templates. Y eso es más fácil. Simplemente cogeis el template que os guste y lo subís. Y ya está. Es increíblemente fácil coger las templates de Elementor porque son bloques de notas. Un build y vulgar bloques de notas con todas las cosas ahí. Y se acabó. ¿Veis? Y aquí dice Get Elementor for free. Porque es gratuito. Podéis bajar la versión gratuita y probarla. ¿Veis la flexibilidad que tiene? Es muy interesante. A mí la verdad es que me está gustando mucho. Lo podéis poner en cualquier tema, en cualquier página. Y funciona exactamente igual que si fuese nativo. Tienen ellos un constructor directo de webs, pero bueno, no pasa nada. Podéis usar, aquí veis la versión. Este es el dashboard. Lo vamos a ver ahora más adelante. Y ahí está el Pro, el Ten Builder, que también tienen el Ten Builder. El Ten Builder es este. Lo tengo aquí en otro escenito. Lo tengo todos hasta el final. Ahí está. ¿Veis? Ten Builder. Para que vosotros creáis todo. El header, el footer, la página 404, los posts, en fin, todo. Ahí está. Es básicamente lo mismo. Pero tiene más opciones a la hora de trabajar las páginas. Es básicamente lo mismo. Y tiene más cosas. Tiene, por ejemplo, el Pro. Esta es la versión Pro. ¿Veis el precio que tiene? Para un sitio, 49 dólares. 99 para 3. Y el limitado, 199. Esta es la versión Pro. Es ahí está. Esta es la Pro. Estas son las cosas que tiene la versión Pro. Que son más bloques. Porque Elementor trabaja por bloques, como casi todos los constructores. Veis aquí en listas. Son bonitas. Grigs. Basonerys o griles. Blog. Formularios. Los widgets global. Otra cosa que me gusta de Elementor es que podéis descargar las plantillas. Y luego volverlas a subir en cualquier otro sitio que tenga Elementor sin ningún problema. Eso es un alivio. Y una cosa mala es que no podemos subirlas directamente a nuestro hosting. Tiene que correr forzosamente desde WordPress. Pero bueno, no pasa nada. Está combinado con WooCommerce. Tiene plantillas ya prediseñadas. Veis. Unas son muy bonitas. Y ya vienen los precios. ¿Y qué más viene? Esto ya es otra cosa para diseñar. Bla, 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 bla. Insisto. Podéis coger la versión gratuita. Free. La versión free. Probarla. Y si os gusta, bueno, pues migráis a la versión pro. Yo hoy os voy a mostrar en Elementor My Templates. Porque es más fácil verlo con templates. Tengo estas templates ya preparadas porque compré el paquete que tiene todo. Y tienen muchas templates. Y estas son, por ejemplo, las que yo tengo precargadas. Que estuve jugando con ellas. La verdad es que me gusta bastante. Aquí podemos editarlas ya sea con el editor normal de WordPress, con Elementor o exportar el template. Si le dais a exportar el template o bajar un blog de notas, súper fácil. Es muy, muy, muy sencillito. Voy a presentaros lo que es Elementor con las páginas. Puedo hacer post porque tengo la versión pro, pero no lo voy a hacer. Así que vamos a dar una nueva. Ahí está. Puedo editarla con WordPress normal. Con Insta Builder en mi caso porque yo tengo Insta Builder. O con Elementor. ¿Veis? Aquí está todo bien. Una cosa que tenéis que tomar en cuenta cuando trabajéis con Elementor. Y esto os va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Es cuando hagáis una página y la queráis con todo el ancho del sitio web. Tenéis que dar aquí en donde dice Template. Canvas. Elementor Canvas. No Elementor Food Week. No Default Template. Sino Elementor Canvas. Tiene que ser el Canvas. Entonces yo voy a dar clic a Canvas. Le voy a poner aquí modelo de Landing de Cueva. Ahí está. Con Elementor. Y le voy a editar con Elementor. Primero la voy a guardar. Save Draft. Para que me coja esta parte del Canvas. Porque se me va a quedar muy feo. Y editar con Elementor. Me va a abrir. Veis aquí me está llamando el constructor de páginas de Elementor. Ahí está. Y eso es todo. Me pone una página limpia en blanco. Yo puedo si quiero adicionar un template aquí. O simplemente arrastrar los widgets con nuevas secciones. Estos son los bloques. O widgets. O elementos. O como le quieras llamar. Da igual. Son bloques de texto. Viene el Intersection. Headlines. Imágenes. Editores. Vídeo. Botones. Dividers. Spacers. El Google Maps. Y los iconos. Luego. Veis que aquí dice básico. Están los de la versión Pro. Que es esta la versión Pro. Y ya vienen los Posts. El Portfolio. Slides. Forks. Bla 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 bla. Y luego vienen los generales. Que son estos. Las imágenes con texto. Las galerías. Carruseles. Contadores. Esto es para todos. Viene el Site. Single. Y viene Wordpress. Le doy a Site. Se abre lo que es el logo. Del sitio completo. El título del sitio. El título del sitio. Las barras de navegación. Estos son Pro. Que sepáis que esto es versión Pro. Y luego vienen más cositas. Por ejemplo. Son para los Posts. Que también hay versión Pro. En los títulos. En el excerpt. En la caja del autor. Imágenes. Navigación. Bla 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 bla. Y luego en el Wordpress. Todos los widgets de Wordpress. Páginas. Calendarios. Archivos. Audio. Bla 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 bla. Todo lo que es Wordpress. Vale. Incluso un custom HTML. Y hacer una página. Es tan fácil. Como. Voy a guardar la Pro. Voy a abrir. Voy a guardar todas. Solo voy a abrir la básica. Por ejemplo. Un Headline. Le vamos a dar clic aquí. Y aquí está mi Headline. Y si yo quiero modificarlo. Le doy clic aquí. Y aquí se aparece todo lo que es el layout. Para este. Esta cajita. Puedo poner Boxer o Full Width. Veis. No vais a ver mucho. Porque tengo la pantalla pequeña. Para hacer alta definición. Pero bueno. Aquí se ven las cosas. Vienen las columnas. Si vienen con espacios. Comprimida. Extendida. Ancha. Muy ancha. El Height. Feat. O Min. En las pantallas. O con el mínimo de peso. Digo. Perdón. De alto. La posición también. Si lo doy a Middle. En teoría. Tiene que ponerse en medio. Ah. Pero es el H. En la posición del contenido. Nada. No se dejó de default. Puedo taguearlo. Puedo ponerle Tag. Tiff. Header. Futter. Yo lo puedo poner por ejemplo Header. Y ya está. Este Tag. Luego viene una estructura. Que bueno. No pasa nada ahí. Luego vienen los estilos. Veis. Normal. Es joven. Porque puedo ponerle aquí. Que cuando se ponga el cursor. Se ponga de algún color. Vienen los bordes. Los dividers. Las tipografías. Puedo escoger la tipografía que yo quiera también. Es muy 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 flexible. ¿Vale? El Background. Que es esta parte de aquí. Puedo ponerle yo clásico. Con gradientes. O videos también. Eso es súper interesante. Puedo ponerle también una imagen. O aquí elegir el color. ¿Veis? Lo va a cambiar. ¿Veis? Esta parte de ahí del fondo. Muy sencillito. Poner diseño. Vamos a poner este verde por ejemplo. La dejamos ahí. Luego vienen los overlines. Si queremos ponerlo. Si queremos ponerlo. Si no. Bordes. Si queremos ponerlo. A veces. Podemos poner un bordecillo debajo. Sólido. ¿Veis? El borde se ha puesto aquí. Sólido. Y vamos a ponerlo en el borde de Radius Button. Vamos a ponerlo en 2. Pero solo este. Los demás no. Este 0. Este 0. Y este 0. Para que solo me quede aquí abajo. Y se vea bonito. Y el color que le voy a poner. Para que resalte mucho. Es este. ¿Veis? ¿Lo veis aquí? Chiquitín. Si se alcanza a ver. Lo voy a poner gordo. Para que. Se vea muy muy claro. ¿Veis? Ahí se ve. Este azul. No me gusta tan gordo. Lo voy a bajar. A los. A los es como me gusta. Este es el radio. Esta parte de aquí. ¿Vale? Puedo ponerle sombras. Puedo poner lo que yo quiera. En el width. Vamos a ver el button. 2. Este. Pero. Insisto. Solo quiero. Este. Y así solamente tendré la línea de abajo. Bueno. Aquí es jugar. Aquí es jugar mucho. Con. Con los elementos que tiene. Pero simplemente quiero que veáis. Lo sencillo que es. Luego viene el avanzado. Vienen los márgenes. El padding. El padding. Acordaros que son los espacios. Que quedan. Entre uno y otro elemento. Animaciones. Si quisiéramos poner. Podemos ponerle. Una animación. Por ejemplo. Zoom. Zoom in. ¿Lo veis? Súper fácil. Es increíblemente sencillo. La duración. Flow. Ahí. Y o los minutos. Tal. Si vamos a tener efectos. Con el scroll. Si lo vamos a hacer. Responsivo. Responsiva. En tablet. O en mobiles. La visibilidad. En fin. Es muy 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 sencillito. ¿Vale? Si yo quiero poner otro elemento. Simplemente le doy clic aquí. Y puedo elegir cualquiera de los elementos. Que hay aquí. Por ejemplo. Esta mismo. ¿Vis? Aquí ya tengo estos elementos. Y ya puedo hacer cosas también. Aquí puedo ponerle. Si le doy al más. Bueno. No le voy a dar más. Voy a poner. Por ejemplo. Un text editor. Aquí. Aquí voy a poner una imagen. Aquí ya podéis escribir. Y hacer lo que queráis. También podéis poner enlaces. En fin. Es realmente sencillo. Hay algo que se llama drop cap. Que son las mayúsculas. Por ejemplo. Si yo le doy al drop cap. Si era grande o total. Le voy a dar al on. ¿Veis? Ya está grande o total. Pero no me gusta. Lo voy a quitar. Bien. El texto. Dinámico. En fin. También podéis hacer estilos para el texto. Esto es centrado. Justificado. Izquierda. Derecha. El color. La tipografía. Y el avanzado. También podéis hacer cositas ahí. Básicamente como en el otro lado. ¿Veis? Y más cosas. Si yo quiero poner de color. También estos elementos. Puedo hacerlo. Ya sea el global. Con clic. La sección entera. Los tres. Los tres contenidos. O solamente alguno. Aquí por ejemplo. Si lo voy a quitar. Me pone el ancho de la columna. La posición del contenido. El espacio que debe haber. Entre un widget y otro. Y si tengo un tag que ponerle. El estilo por ejemplo. Aquí si yo le quiero poner un fondo. Solamente a esta parte puedo ponerlo. Ahora lo vamos a poner. Este. A ver si me lo pilla. El nombre lo pilla. Ahí. Muy bien. Está. Podéis poner imágenes. Si queréis. O gradientes. Es decir. Que empiecen una cosa y acabe con otra. Aquí pueden empezarle así. Y así. Las focalizaciones son para. Donde tienen que empezar. Si aquí y allí arriba abajo. El tipo si final o radial. En fin. Luego si hay un background al toque. Que es el overlay. También podéis ponerlo. Y los avanzados lo mismo. Vamos a poner que ahora quiero esta. Y ahí quiero poner. No. No quiero poner un botón. Vamos a poner. Más texto. Aquí. He puesto un inner section. Y es. Más cositas dentro de esta sección. He dividido esta columna. En otras dos columnas. Y se puede hacer. Se puede hacer también. Luego podemos ver. Como está quedando. Veis aquí. Pueden publicar. Guardar como draft. Guardar como template. Y se puede ver. Ver los cambios. Debe dar clic. En vista previa. Veis. Ahí está. Ahí está. Aquí no hay nada. Pero es muy sencillo. Hacer landings. Sobre todo para CPA. Y para afiliados. Con. Con. Elementor. Veis. Es súper súper sencillo. Y luego. Si no os sentís. Inspirados. Pues no pasa nada. Veis que le he dado. Aquí. A esta rayita. Y ya me vale. Exit Dashboard. Aquí podéis poner. Un montón de cosas. Los colores por defecto. Las fuentes por defectos. Coger un color que ya exista. Por ejemplo. Si quiero coger. Esas son las paletas. No me gusta ninguna. Esta paleta. Por ejemplo. Ya está. Y lo aplico. Esto va a cambiar. Ahora no se va a ver. Porque hay que mirarlo en directo. ¿Vale? Pero bueno. Que también se pueden hacer cosas. Los settings globales. De la página. El estilo. El ancho. El espacio entre widgets. En fin. Cosas. La iVox. Si voy a poner. Si no. A lo que iba a mostraros. Es aquí. Exit Dashboard. Nos salimos de aquí. Me va a decir. Si la quiero guardar o no. Le voy a decir que no. Es posible que los cambios no se guarden. Pero que no se guarden. No pasa nada. Porque quiero mostrarles. Las templates. Mis templates. Por ejemplo. Yo estuve probando con diferentes templates. Es para hacer capturas. Leads 13, 1, 5. Luego para hacer páginas de bonus. Y páginas normales. No son páginas normales. Ignition es normal. Por ejemplo. Voy a darle a View. Está más o menos hecha. Ahora que la habrá. La veréis. Ahí está. ¿Veis? Está más o menos. Let's talk. Bla, bla, bla. Quiere aquí para. ¿Veis? Como se ilumina. Para ir hacia abajo. ¿Veis? Esta página está medio completa. Pero aún tiene. Tiene cosas por hacerse. Es ahí. Este color de forma hay que cambiarlo. Porque si no, no se ve. Los servicios. Bla, bla, bla. Aquí tres columnas. Y si yo quiero editar con Elementor. Lo voy a Edit with Elementor. Para que veáis exactamente la estructura de la página. Llamando. Ves los bloques. Me encanta este loading. Y ahí está. Es esta. Que simple. ¿Veis? Aquí está blanco. Porque podéis ver también las revisiones. Veis. Ver todas las revisiones. Que aparecía por ahí. Ya no está. Y me va a poner el historial de los cambios que yo estaba haciendo en esta página. Y en este caso yo estaba haciendo algunos cambios. Por ejemplo. Esto que está blanco. Y esta imagen. No estaban en la página de presentación que os he puesto. Si le doy al Update. Update. Y luego la previsualización. Ya me pondrá lo último que he puesto. ¿Veis? Blanco. Se ve mucho más bonito. La imagen. Ahí. Este es Parallax. Un efecto Parallax. Este es el inicio y el fin de. Inicie con color rosita. Y acabe con naranja. Y estos son los efectos. Este es un avance. Una línea de avance. Sigue más el efecto Parallax. El equipo. En fin. ¿Veis? Este es el mapa de. Me dice que está. Vete Romerito. Ahí está. Se pueden hacer cositas. Esta no está tan complicada. Y es muy muy sencillo. Una vez que tenéis ya los bloques. Es simplemente. Dar vuelo a la imaginación. Y con las. Plantillas. Esta por ejemplo. Es una plantilla que ya está. Medio terminada. Si le doy clic aquí. Le voy a dar. A esto. Que es el bloque. Edit Section. Clic. Y me aparece aquí. Que es Full Width. En las columnas son por defecto. Altura por defecto. Toda por defecto. El estilo. Es lo que os decía. Empieza aquí. Y acaba acá. Aquí empieza en este color. Y acaba. En este otro color. Entonces se hace un gradiente. Que es lo que yo le he pedido. Que haga así. Con un segundo color al 100%. El tipo genial. Pero lo puedo poner radial. ¿Veis? Pero a mi radial no me gusta. Por eso lo puse el lineal. Así. Al 100. Al 100. Oito y 60. Así. Se ve mejor. ¿Vale? Los overlays. No solemos poder nunca. Bordes tampoco. Luego están los divilers. La tipografía. En los avanzados. Veis que está el top de padding a 100. Que está en automático. Los márgenes. Los dos. Auto auto. A 100. De arriba y de abajo. Pero izquierda y derecha no tengo nada. Porque quiero que sea a todo lo ancho de la página. ¿Veis? Y luego ya está cada elemento. Por ejemplo. Este. Esta otra sección. ¿Veis? Click. Y me aparece aquí en la sección. Que es boxe. Bla 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 bla. Y simplemente la rellenamos. Otra cosa que me gusta. Voy a cerrar un poquito. Es que. Si yo me coloco. En cualquiera de los elementos. No voy a volver a abrir. Porque si no. No voy a dejar. Me deja moverlo. Si yo quiero. Este bloque. ¿Veis? Lo cambio. ¿Veis como se mueve? Lo voy a poner ahí. Se ve feísimo. Pero bueno. Ahí está. Lo puedo cambiar los bloques. A donde yo quiera. Por ejemplo. El servicio. Me lo llevo. Me lo llevo. Y lo pongo ahí. Y aparece aquí. Puedo hacer cosas. Muy sencillo. Es simplemente arrastrando. Si no me gusta. Esta columna. Por ejemplo. Puedo darle aquí. Más elementos. Me dice. Me aparecen los elementos. O si no me gusta. Aquí con el botón derecho. Eh. No. Aquí. Botón derecho. Y la puedo borrar. Entonces. De ley. Si no hay contenido. No tengo nada que borrar. Aquí tengo que dar los servicios. Botón derecho. Editar el widget. Duplicarlo. Copiarlo. Resetear el estilo. Grabarlo como global. Y así yo lo tengo para usarlo en otras. En otras plantillas. O en otras páginas que quiera hacer. Navigator. O delete. O delete. Lo puedo borrar. Click. Y ya está. Borrado. Es muy sencillo. O puedo darle a la sección entera. Sí. Y ya está borrada. Muy muy sencillito. Me gusta el efecto para lag. Esto está por aquí. En las páginas. Un gran set y. Pues ahí quiere estar. Estos son los. Los. Los selectores de títulos. En fin. Los daibos existieran. Si no. Pues no. Sanchez. Widget. Voy para acá. Ay. Me iba a dar a su acuerdo más. Voy a. Y. Me voy para acá. Global. No. No tengo ninguno global. Porque no he guardado ninguno. Si hubiera guardado el widget como global. Me aparecería. Aquí. Pero no he guardado ninguno como global. ¿Veis? Es muy muy sencillo. Hacer. Páginas. Así bonitas. Icon. Por ejemplo. Voy a poner aquí un icono. Un icono grandote. Que es esta X. Si yo lo quiero cambiar. La puedo cambiar. Hay bastantes. Bastantes. Iconos. Un tren. Vamos a poner un trencito ahí. La vista por defecto. Frame it. ¿Veis? Que ya queda redondito. O. En square. En cuadradito. Sería como lo queráis vosotros. ¿Veis? Al revés. Blanco negro. Blanco negro. Y podéis hacer estas cosas muy rápido. Muy fácil. Ponerlo allí. Aquí. Acá. Luego esta sección. Editarla. Ponerle cosas. En fin. Hacer. Deseditar. Duplicar. Copiar. Resetear. Guardar como global. Le voy a mostrar como global. Vamos a ponerle. Tempe número. Digo. Test. Save. Y ya está guardado. Entonces me voy a global. Y ya tengo mi test. Y es un icono. Vini vulgar. Pero bueno. Ya lo tengo. Y así yo ya puedo usarlo. En cualquier otro base. Si lo elimino. Editar el global. O deslincarlo de los globales. Le doy a un link. Ok. Un link. Ya está. Ya lo puedo borrar. Sin que haya peligro. De que desasparezca de los globales. Si hay. Podéis hacer muchas cosas. Entonces es muy sencillo. Trabajarla. Esa es una página. Completa. Muy elaborada. Bueno. No muy elaborada. Como lo habéis visto ya. Pero. Está elaborada. El diseño es majete. Ahora si quiero. Lo voy a cerrar sin guardar cambios. Si quiero. Una cosa más sencilla. Por ejemplo. Los leads. Vamos a ver. El lead 1. Ah. Esto quiero que veáis. Veis. Está aquí mi lead 1. Pero. Mirad que está dentro. De. El cuadro. De la plantilla. Y está dentro del cuadro. De la plantilla. Porque no está puesto. Lo que os había comentado antes. Le voy a dar. Edit. Pero fijaros. Que le doy edit. Desde aquí. Y no edit. With Elementor. Le doy click. Aquí. Y le voy a poner. Lo que habíamos dicho antes. Veis. Aquí dice default template. Y tiene que ser. Con canvas. Update. ¿Por qué con canvas? Pues porque yo la quiero. A todo lo largo. A todo lo ancho. De la página. Test 1. View. Lo abrimos. Ahora sí. Mirad. Es muy bonita. Dice gratis. Descarga. Bla bla bla. Tu tiola gratis. Paso paso. Bla 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 bla. Y aquí. Lo único que tengo que poner es. Un botón. Para que salte un pop up. Y me. Y despida yo. Un correo electrónico. Lo que sea. Todavía no está terminada. Por ejemplo. Aquí pone Elementor. Carga rápido. Carga rápido. Eso le carga rápido. Ahí está. ¿Verdad? Puedo poner más cositas. Aquí. Este. Ahí está. Esta es la imagen. Estilo. Los avanzados. Podemos poner los Customs SS. CSS. Si te gusta. Un poco. Meter las manos en. En esto. Pues verás que es. Que es muy sencillito. Y se pueden hacer cositas. Hay. Dinámico. Para que pueda modificar. La imagen. De. Post. Site. Autor. Podemos hacer cositas. Y luego viene el Caption. Que es. Mete la imagen. Luego Link to. A un media file. Al custom url. Si le doy a custom. Aquí yo puedo poner. Puedo crear un pop up de salida. O algo. Y ya ponerlo aquí. O si le doy un media file. Pues. Está. En Lightbox. Para que yo pueda poner un video. O lo que sea. El Caption. O le ponemos. Este. En la parte. En la parte de abajo. Aquí. Aparece algo. No le voy a poner nada. Porque así se ve bonito. Pero cuando le den click. Pues. Puede. Abrir. Algo. ¿Veis? En fin. Que se pueden hacer. Bastantes cositas. O. Me voy a. A los elementos. Texte a los elementos. Y le puedo meter un formulario. Form. Me voy a meter aquí abajo. Lo voy a poner. Ahí. Como no quiero un mensaje. ¿Veis? Aquí está. Le puedo eliminar. Ya está. El botón. El nombre. El name. Ya está. O bien puedo. Poner una sección nueva. Esta es una sección nueva. Y con. Este. Lo voy a subir. Ahí. Y aquí voy a poner el botón. Que se vería más bonito. Botón. Ahí. Se ve chiquitito. Pero uno de los trucos. De. Elementor. Es que si yo lo quiero a todo lo grande. Le doy a justificado. Clic. Y ya está. Se hace grandote al momento. Yo voy a desentrado. Se queda chiquito. Se queda chiquito. Se queda chiquito. Pero aquí ya se ve grandote. Y lo puedo poner. Medio. ¿Veis? Como va aciéndose más ancho. Grande. O extra grande. Así extra grandote. Y puedo poner el icono si quiero. Si no. No. Vamos a ponerle un icono de double. A ver si quiera. Para decirle a ver. Uff. Hasta que llegue. Cuando pongo nada. Miran los de batería. Son súper bonitos. Compana. Es uno poco mejor. A un gap. A este por ejemplo. Este. Ahí está este cómodo. Lo pongo. Después. Lo pongo. Con ese espacio. Y así lo voy a poner. Y el link. ¿Veis aquí? Yo puedo poner un link. A la página. A mi autorrespondedor. O a donde yo quiera. ¿Veis? Se pueden hacer cositas. Lo voy a hacer aquí. Abrir una ventana. Voy a poner un nofollow. En fin. Hacer cosillas. Tipo por defecto. Ah bueno. Aquí están los colores. Success. Es verde. Warming. Amarillo. Danger. Medio rojo. Y el de default. Es el verde. Ya está. Vamos a poner un warning. Es amarillito. Y un poco más. Tenemos el botoncito. Ya cuando la gente clique. Quizá. Podrá ser cositas. ¿Vale? Este lo podríamos hablar. Update. Aunque está feísimo. Porque también ya tenía un formulario por aquí. ¿Veis? ¿Veis? Vamos a ver. A vista previa. ¿Veis? Ahí está. Y aquí está el otro botón. Muy sencillo. Bueno. Pues. Lo voy a dejar hasta aquí. Os invito a que descarguéis. El Elementor. Ya sabéis que es gratuito. Voy a dar a Exit al dashboard. Podéis descargarlo desde la página Elementor.com. Elementor.com. Y ahí le dais Free Download. Y podéis empezar a jugar con los bloques gratuitos. No podéis poner formularios. Pero. Bueno. Sí que podéis poner el HTML libre. Y. Y probarlo. Ver cómo va. Qué tal funciona. ¿Veis? Y. Yo. Insisto. Yo me compré la versión súper pro. La más pro de todas. Porque me gusta mucho. Y tengo las licencias también. Las sacaré. Estos días. Mi. Lista de suscriptores. Desde luego. Lo va a tener gratuito. Porque para eso están en la lista VIP. Los demás. Bueno. Pues podrán. Mirarlo aquí en el enlace de aquí abajo. Para comprarlo. Si les gusta. Si no. No. Y ya os iré pasando. Lantillitas. Para que no tengáis que tener problemas. A la hora de. Hacer las páginas. Con Elementor. Es muy muy sencillo. Importar las plantillas. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y. Os invito a probarlo. Es un constructor de páginas más. Que siempre viene bien. Porque tiene su parte gratuita. Y podemos hacer varias cosas. Os llevo hasta aquí. Se despide de vosotros. De Tiro Merito. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video.